El horóscopo para esta mitad de semana, ¿cómo le ha ido? ¿No muy bien? Pues es momento de que escuchemos a Luis Fernando Mencos y podamos tomar en cuenta todos los consejos que nos deja según nuestro signo zodiacal. Así que esperamos que sean puras cosas buenas. Vamos a ver. ¿Cómo están? Buenos días. Es el momento exacto para revisar qué es lo que nos dicen los astros para tomar la mejor decisión durante este maravilloso día. Para los Aries, hoy la batuta de ganar la tenemos en nuestras manos, mi querido Aries. Así que todo lo que tú decidas, que se vuelva orden, que se vuelva ley, porque esa prepotencia que has demostrado le ha enseñado a la gente a que tú tienes el control de las cosas. Así que por favor, hoy, mi querido Aries, la batuta la tienes en tus manos y todo lo que digas, que se vuelva ley para que todo funcione de la mejor manera. Para los Tauro, momento de sentirte un poquito triste por la tarde, Tauro. Así que necesitamos como que ese momento de debilidad, que te sirva únicamente para cerrar ciclos. De todo lo malo que has estado pensando o pasaste en eso malo, por favor, es el momento de cerrar esos ciclos para que no te vuelvan a lastimar nunca más. Y de esa forma, tus heridas se cierren por completo. Para los Géminis, tendamos la mano a quien lo necesita, mi querido Géminis. Es el momento de hacer favores, porque seguramente te vas a llenar de personas que te van a solicitar algún favor. Y esas personas están pensando realmente en ti, en que tú puedes ayudarles. Así que, por favor, si está en tus manos, te recomiendo de que sí les tiendan la mano, porque créeme, están pensando seriamente en buscar una ayuda basado en ti. Para los cáncer, hoy es un día en el cual necesitamos ser muy astutos, cáncer, porque te están envidiando de sobremanera en tu trabajo. Así que, por favor, no comentes tu vida personal. Para que no conozcan tu talón de Aquiles y que después por ahí venga algún problema o algún chantaje. Así que recuérdate que en el trabajo se va a ganarse un sueldo y uno a buscar quien lo quiera. Porque para quien te quiera, seguramente lo vas a encontrar en tu casa. Para los Leo, al toro por los cuernos, mi querido Leo, veo que vas a empezar a tener oportunidades. Esas oportunidades te van a demostrar de que la capacidad que tienes lo puedes conseguir. Así que, por favor, no temas, que no te dé miedo ni tengas nervios. Si no conoces de ese tema o algo que te estén delegando, por favor, acéptalo conforme el tiempo y la marcha vas a ir aprendiendo. Y te repito el dicho, al toro por los cuernos para que siempre tengamos la mejor oportunidad en nuestras vidas. Para los Virgo, a que ustedes han estado pensando en salir de viaje, sí es recomendable que lo hagan. Porque ustedes han estado como que muy estresados y necesitan de cierta manera como que vacacionar para liberar esa tensión que han estado acumulando durante tanto tiempo. Es buen momento también como para iniciar cambios laborales que más adelante van a repercutir en cosas completamente positivas. Para los Libra, evita estar con gente mentirosa o evita estar también con gente falsa e hipócrita porque te pueden involucrar más adelante en algún problema. Así que, por favor, si ves que están hablando de un tercero, aléjate por completo, mi querido Libra. Si no quieres que más adelante tengas algún problema, que te vayan a involucrar en algo que ni siquiera dijiste. Pero por estar en ese grupito, puede que te tomen en cuenta para después alejarse injustamente de ti. Para los Scorpion, momento de buscar alternativas laborales, momento de buscar crecimientos espirituales, crecimientos económicos, sentimentales. Todo lo que tú quieras hacer, mi querido Scorpion, va a estar auspiciado por la buena suerte. Te recomiendo de que prendas velas de color rojo y dorado. Eso te va a ayudar para llamar el amor, para que con amor hagas todo lo que tú necesitas hacer. Trabajar, estar con tu familia, tu salud, incluso tener ese amor propio que nos caracteriza siempre y de esa forma te vas a ayudar. Y con las velas doradas va a servir para que se llame la riqueza a tu casa, a tu vida y que todo te salga de la mejor manera. Para los Sagitarios, es el momento exacto, Sagitario, como que de trapear con agua de ruda. Yo sé que el olor no es tan agraciado que se diga, pero es muy bueno para que alejes de tu casa todas esas energías negativas que te han estado generando. Así que, por favor, cuando las personas llegan a veces a la casa, como que dejan a veces una mala vibra. Y es momento exacto como para limpiar tu hogar y despojarte de cualquier más deseo que te hayan querido hacer durante esas visitas no tan gratas que tú tuviste a bien recibir. Para los Capricornio, momento también de prender velas de color verde, visualizar la abundancia. Necesitamos esa esperanza de la superación. Así que sería bueno que a las 5 de la tarde comencemos a prender velas de color verde, vistámonos de verde incluso. Mañana podría ser incluso un día en el cual ustedes pueden salir de verde a su casa para visualizar en todo momento esa abundancia. Cuando ustedes se vean el color de su ropa, se van a dar cuenta y se van a acordar de que tenemos que en todo momento decretar de que la abundancia va a estar presente en nuestras vidas. Para los Acuario, un viaje te espera mi querido Acuario, un viaje de bastante adrenalina. Vas a empezar a conocer nuevas personas, te vas a empezar a llenar de nuevos amigos y amigas. Eso te va a generar también que tu estado de ánimo suba por completo. Vas a empezar a absorberte de muchas cosas buenas e incluso el dinero vas a ver de que poco a poco empieza a fluir como tú has estado acostumbrado o acostumbrada. Y por último para los Pisces, evitemos a toda costa la pesadez mi querido Pisces, tratemos la manera de no pensar las cosas en negativo ni seamos pesimistas. Recordamos de que después de una gran tormenta siempre sale el sol. Quizá ahorita has estado pasando por un momento bastante malo o bastante difícil, pero déjame decirte de que dentro de unos días todo eso se termina y la felicidad vuelve a tu vida y esa sonrisa. Así te quiero ver siempre. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno.